Muy buenas tardes, buenas tardes de hoy domingo, querida familia de nuestra Nicaragua, bendita, linda, siempre libre. Esta mañana hemos estado pendientes de comunicarnos con ustedes, estábamos esperando tener la información completa y también viendo, observando a través de los equipos del INETER y a través también de la experiencia y la capacidad de nuestros expertos el fenómeno que se nos ha estado dando cerca del volcán San Cristóbal, en fallamientos locales, en Occidente, en el departamento de Chinandega y también sentido en algunos municipios del departamento de León. Este fenómeno lleva ya varios días, aunque los temblores más fuertes se dieron anoche a partir de la 1.02 de la madrugada que fuimos avisados por los compañeros del SINAPRED, la compañera Praxis del puesto de mando nacional que tenemos de observación de todos estos eventos. No queríamos perturbar el descanso del domingo de cada uno de ustedes, pero sí queremos convocarlos a que estén pendientes de la comparecencia del doctor Guillermo González y del doctor Wilfred Strauch del INETER que van a dar amplia información sobre estos eventos, eventos que se han dado en Occidente en las últimas, digamos, 15 días. Ha habido temblores también que hemos reportado cerca del SAUCE, también en fallamiento local entre el SAUCE, ACHOAPA. Entonces, ellos van a estar desde el SINAPRED a partir de la 1.30 informando en detalle. Tuvimos dos temblores de dos o tres, de más de cuatro, el resto han sido de uno y décimas hasta casi los cuatro grados. También la explicación científica de estos eventos la van a dar los expertos del INETER. Nosotros estamos aprendiendo a darle seguimiento, a analizar y sobre todo a tener activo todo el sistema de protección que está activo desde la madrugada. Allá está el compañero Alcides Altamirano, secretario político, todo el comité departamental y municipal de prevención y de atención a los desastres también activo y pendiente y haciendo revisión en los edificios o en las casas más antiguas para ver si sufrieron, si han sufrido alguna percance, algún deterioro. Estamos muy pendientes, según entendemos, estos enjambres sísmicos, son cíclicos, son bastante frecuentes, pero bueno, uno tiene que estar, cuando tiene la responsabilidad, nuestro comandante Daniel ha estado pendiente y tenemos que estar pendientes y en comunicación con las autoridades nacionales, con el doctor González, con los compañeros de autoridades locales, la alcaldía de Chinandega, los compañeros de los gabinetes de la familia, de manera que ante una eventualidad mayor todos estemos advertidos y protegidos. Entonces los invitamos, querida familia, a estar pendientes del doctor Guillermo González, director del SINAPRED, el doctor Wilfred Strauss, del INETER, que a partir de la una y media van a estar informando en detalle y haciendo los análisis científicos correspondientes a esta actividad sísmica que se da, según nos dicen los expertos en fallamiento local, no se contempla todavía activación del volcán San Cristóbal, son actividades en fallas locales, sin embargo ya la explicación propiamente científica tienen que darle los expertos, los especialistas. Los invitamos a continuar descansando este domingo, unidos en familia, en fe, familia y comunidad, y pendientes, pendientes de todas estas informaciones y pendientes de activarnos si fuera necesario. Lo importante es que ustedes sepan que desde la 1.02 de la madrugada estamos activos, vigilantes, pendientes, estábamos esperando el comportamiento de los sismos esta mañana, tenemos 36 sismos en total, como decíamos, 2 de más de 4 y luego el resto entre, básicamente es de 3, de 2, de 2 hasta 4, hoy hay uno que se dio esta mañana que es de 1.4, así que el detalle lo dará el doctor González y el doctor Strauss desde el CINAPRED dentro de unos minutos. Muchas gracias, que concluyamos este domingo con la tranquilidad que gracias a Dios tenemos en nuestra Nicaragua, bendita, linda, siempre libre y en cristianismo, socialismo y solidaridad. Muchas gracias.